Intento de robo el sábado al mediodía. ¿Qué pasó? El mediodía, casi tarde. Venía por la pria, iba a cubrir ahí la cancha al dar con la radio, con Eventi y Marcas. Y cuando estaba yendo, más o menos llegando al semáforo, y ahí es donde yo acelera la moto. Y el acompañante de atrás, cuando yo giro la cara, me lanza una trompada, con una manopla me pega y yo me llevo a sacar un poco. ¿Con la manopla te hizo...? ¿Te pego en la zona de la boca? Sí, en la zona, pero porque me llevo a sacar, porque si no me agarraba la parte del ojo. Y cuando me pega, me voy para el costado con la moto, y hago una maniobra y como que enderezo la moto, y ahí acelero y le pateo el manurio de la moto de ellos. Andaba en una Titán, una Titán roja era... Bueno, y vos tenés una 110. Una 110 tengo. Cuando acelero un poco, le pateo el manurio y ellos se desaceleran, se les da vuelta y ahí caen de la moto. Cuando caen, freno un poco y miro para atrás y veo que estaban tirados y todo con esta parte de la cara, todo lleno de sangre. A ver, una manopla, si te pegaba el lleno, ¿te iba a dejar inconsciente y te duerme? Me duerme, no sé de cómo llego a reaccionar y sacarme un poco, y no sé. ¿Vos llevabas tu mochila? Llevaba la mochila adelante, pero no, era evidente que querían la moto. Porque, o sea, fueron a dormirme un poco más, porque en la zona donde me pega. Esto fue entonces la Prida, casi Libertad sería donde arranca Armenia. Sí, saliendo ya. ¿A qué hora fue? A las 1 y cuarto, 1 y cuarto, 1 y 20 fue, del medio día. Y vemos, sí, las lesiones que tiene la zona de la boca y que la sacó re barata, ¿no? Por cómo se dieron más, ya que le podrían haber o no robado la moto, le podrían haber causado lesiones muy graves al pegarle con una manopla.